Muchas de las ocasiones los tuneos, bueno los tuneos no, los carros tienden a fallar después de un tuneo y es porque una de las razones es por el E85, la gasolina de E85 se sienta por un buen tiempo en los inyectores y tapa los inyectores, cuéntame. Si mira, te explico, los carros nuevos normalmente no tienen ese problema porque los carros nuevos, les voy a explicar lo que pasa con el E85 el E85 cuando tú no usas el carro por un tiempo, el E85 tiene un problema que se evapora y cuando se evapora el E85 crea un polvillo blanco que es del mismo producto del E85 y ese polvillo tapa los inyectores y también se tiende a hacer como un tipo de sirop y ese sirop se tuesta y tranca los inyectores y tranca el flujo porque no se va, aunque la gasolina empiece a correr no se va y tapa el inyector y lo hace más pequeño. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? ¿O hay algún mantenimiento preventivo? Bueno, hay unos productos que venden que son para la gasolina que mantiene que no suceda eso en la gasolina. ¿Y eso es considerado como un mantenimiento preventivo? Es un mantenimiento preventivo. Yo no tengo ninguno aquí ahora disponible para enseñarle pero es un aditivo que se le echó a la gasolina que lo que mantiene es para que no haga la baba esa que te digo en el fuel ray, en inyector. Si tu switchas de E85 a gasolina de pompa normal, a la 93, porque la E85 sigue siendo de pompa pero a una 93 o 94, whatever, lo que tengan en el estado donde ustedes vivan ¿eso sigue pasando como quiera? Bueno, el problema es cuando está mucho tiempo sin usarse y pasa mucho en las temperaturas cálidas. ¿Mientras esté fresco no pasa? Si está en un lugar frío, normalmente el Hydri-Fi no se evapora. O sea, mientras esté fresca, cuando digo fresco no es del ambiente, sino de la gasolina que eso es algo que pasa con el tiempo de no usarse. Ya, normalmente yo le digo, mira, a todos los clientes que tienen un carro Hydri-Fi que no es un carro nuevo, que es un sistema viejo, cuando digo que no es un carro nuevo ponle que sea del 2020 para abajo, porque los del 2020 para abajo que no tienen sistema para hacer flex fuel de fábrica o algo las líneas o son en cobre, son en aluminio o son en goma. Entonces ahí es que viene el problema, porque el Hydri-Fi es corrosivo entonces en las gomas plásticas se come la goma e incluso la goma se desprende y tapa los inyectores, tapa el filtro, tapa el regulador hace un despil. El que no sepa que es corrosivo, derivado de la palabra de corrosión para el que no sabe que es eso, yo de nuevo, yo sí sé lo que es. Bueno, cuando digo corrosivo no vayan a pensar que le da moho porque es imposible que a una goma le dé moho pero lo que significa es que se empieza a comer, a deteriorar el producto por donde pasa la gasolina, los feeling, los plásticos se empiezan a se empiezan a desboronar, se rompen, el producto es corrosivo. Se lo come, se lo come.